La Galería Nacional de Londres presenta las obras del maestro del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti, y su cercana colaboración con Sebastiano del Piombo en pintura sobre temas religiosos. La primera colaboración de los artistas del siglo XVI fue la lamentación sobre el cadáver de Cristo, donde por primera vez el cuerpo inerte de Cristo no yace en el regazo de su madre. Como resultado de esta colaboración, Sebastiano fue comisionado para pintar la Capilla Borgerini en Roma, así como el cuadro de gran escala La Resurrección de Lázaro, que es parte de esta muestra. La exposición cuenta con íntimas cartas que intercambiaron ambos pintores en las que expresan su admiración por el otro, la rivalidad con el pintor Rafael y los altibajos en su larga vida artística. Otras obras de la muestra es un tríptico de Sebastiano, que por primera vez vuelven a reunirse desde su separación en 1646. En otra sala fue reconstruido un domo que emula la Capilla Borgerini de Roma, que evoca el domo original que pintó Sebastiano. El genio creativo de Miguel Ángel destaca en una sala dedicada a la impresionante escultura de mármol El Cristo de la Minerva, junto a una copia en yeso de una segunda versión. La exposición Michelangelo y Sebastiano cuenta con 70 dibujos, esculturas, pinturas y cartas, en donde no podía faltar una copia de la piedad de Miguel Ángel, cuya original se encuentra en la Catedral de San Pedro. Los dos pintores fueron amigos durante 25 años, hasta que la amistad se rompió por una discordia sobre la técnica para pintar el juicio final en la Capilla Sixtina del Vaticano. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.